¡Suscríbete al canal! 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 para el equipo si te das cuenta ahorita no está de no está forzando nada pero ahí está y hablando de si conectar la lanza de hecho le acaban de clavar pero qué pasó esta es la última la última opción el tono encima avisa el play le conectaron al vice también no puede ser nada de impotencia totalmente todo el mundo es lo que me gusta acción de la buena viene solo para poder defender cuidado el exorcismo a punto de marir pierde el equipo inmortal la vida number one regreso a la vida y ahora sí todavía tiene reencarnación no no tiene reencarnación tendría que matar 22 segundos para que regrese reencarnación se ve ya se acaba de morir definitivamente y ahora tao en peligro no se va a rendir lo lanza el equipo de g price y el encuentro y eso fue todo un gran encuentro entre estos dos equipos demostrando calidad superior en esa dota pro circuito de sudamerica cibo de hecho muy emocionantes ambas